Hoy pues ha sido muy divertida porque claro con los compañeros que tengo no tiene más remedio que ser divertido y luego es un muy buen guión yo tengo un personaje que no es demasiado largo pero es muy importante y que me gusta mucho entonces ha sido un paseo la verdad a mí me parece maravilloso porque es verdad lo que dices todo el mundo valora mucho el drama los personajes torturados y ese tipo de cosas y hacer reír es muy complicado y en los tiempos que vivimos mucho más entonces me parece muy bonito que se valore como debe ser no la comedia el humor las interpretaciones de humor a los humoristas me parece muy bien parece muy bonito una muy buena iniciativa pues mira yo lo recuerdo con mucha con mucha emoción porque eran momentos muy complicados de la vida política española y estábamos haciendo un tipo de cine muy pegado a la realidad era casi una crónica social del momento que estábamos viviendo y era como retransmitir un poco en directo las emociones y los problemas que se vivían en ese momento en españa no y yo tengo un recuerdo maravilloso francamente y creo que ahora mismo si se revisita en esas películas ellas son casi históricas pero yo creo que si se vuelven a ver dan una idea muy clara de lo que fue ese momento pues yo creo que ha sido uno de los directores más geniales que ha dado españa yo tuve la suerte de trabajar con él pero él como actor no con él como director como director nunca me llamó pero hice una película en la que él hacía un personaje de actor y muy gracioso hacía de director de cine porno y que era muy divertido era una película que se llamaba la pálida luz de la luna y luego bueno le he tratado he tratado a sus hijos y bueno me parece que es pues eso uno de los imprescindibles de nuestro de nuestro cine y me hace mucha ilusión aunque no me has preguntado pero haber estado nominada a algo porque yo nunca he estado nominada a nada me han dado un premio o no me lo han dado pero nominada no había estado nunca oye me siento como emocionada